Sí señor, vengo, he recorrido casi que todo el país, he estado en Rivacha, Maicao, Florida Blanca, bueno, he estado recorriendo todo el país. ¿Qué le viene a prometer a Popayán y al departamento del CAO con departamento sufrido? Yo creo que la primera y más importante propuesta que tengo es crear un millón de empleos, así sea de un sueldo mínimo. Eso costaría al país más o menos 13 billones de pesos. ¿Y de dónde se sacaría la plata? De ponerle el 10% de impuesto a la plata que tienen los ricos de los ricos afuera del país. Y eso más o menos son 50 mil millones de dólares, así que de ahí se podrían recoger los 15 billones de pesos. Lo otro también que tengo es el tema del SOAT, de que el que tiene una moto no puede pagar el mismo valor del SOAT por el que tiene un carro. Más o menos creo que serían esas dos. Doctor, el Cauca siempre ha colocado a los muertos, sin embargo nosotros tenemos un problema del posconflicto. ¿Qué se puede traer desde el Congreso usted para el Cauca? A ver, yo creo que el gobierno falló en la implementación de los acuerdos. Y a final de año yo no sé por qué tontamente terminó perdiendo las mayorías. Y en el tema, sobre todo el tema rural, era que había más o menos 8 o 9 proyectos de ley que se tenían que presentar y no se presentaron. Y yo creo que al Congreso le toca implementar eso ahora, ahorita en marzo. Hablamos del resumen, del trabajo legislativo que usted ha hecho en el Congreso de la República. No, yo creería que mi actuar siempre ha tratado de que no se cree más desigualdad. En el Congreso siempre se terminan legislando, es para los ricos de los ricos. Fíjese usted todo lo que se ha hecho en el tema laboral, en el tema pensional. Lo que le quiero significar es que yo nunca voto una reforma tributaria, ni una reforma laboral, ni una reforma pensional, que es cuando se cree la desigualdad. El senador Benetti, ¿su fórmula de presidencia? No, todavía no tengo. ¿Por qué no se atreve a decirlo? Porque cuando yo estuve presidente del partido, yo siempre dije que la estrategia era quedarnos quietos hasta después del 11 de marzo. Y todo el mundo me echó vainas por eso, me dijeron absolutamente de todo por eso. Y fíjese usted que la estrategia va a funcionar mejor que nunca. ¿El mensaje para la comunidad del departamento del Cauca? El mensaje que yo más importante tengo es de que yo no soy un congresista, de que viene, se va y nunca más vuelve a aparecer. Y cuando aparece, aparece en el congreso haciendo desastres. Entonces lo que le quiero significar es que con mi voto, o sea, mi voto siempre en el congreso son para proyectos que sean de verdad, de verdad para la comunidad. Nunca esos que crean desigualdad. Gracias por ver el video.